Viene papi con Joyce Pimbe lambón Uy, pero que más? Joyce ¿Qué? ¿Era boca negra? ¿Era boca negra? ¿Era ese perro Joyce? Dile boca negra ¿Qué? ¿Cómo se llama? Dile boca negra ¿Era boca negra? ¿Era boca negra? Se va a hacer, déjalo que se vaya ¡Se vaya papi! ¡Se vaya papi! No, 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 no No te jodas Me tumba el brazo de uno cualquiera Me hizo poner pantalón en ella Encima de toda vaina, miren Porque en lo de Yoyci todo es obligado Yoyci 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 Bye 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 Salud Dios te crie Dios te acompaña Dios te protege Dios Hola Hola Hola